Es el Trinax, mami La cueva beatmaker, yeah La nena está jugada, ella siempre me pide más Contando todos los billetes, una nena criminal Ella es una bandolera, donde quiera que ella va Sin miedo a todos los misterios, vacilando siempre va Porque sabe que el pibito humilde, con ella este finde La pasamos bien bacano, vamos para el cine Nos tomamos una botella de Chandon y ríes Tu belleza y tu locura, sin quien me inspire Y ella le da para abajo, ya no hay nadie que la iguale Yo no ando con modelos, pero ando con modales El respeto en la cultura, son las reglas principales Se la van de turistas en tu propia city, dale Yo no busco un trofeo, ni tampoco humillarte Pero busco algo valioso, el futuro de mi madre Le pa' la guacha que la joda, siempre se bancan las tomas Lo pa' la teta, que flote la clandeta, la no Da' vos sabes lo que en los juegos yo no pienso perder Te lo dije una vez, en uno de mis GTB Siempre pendiente a los míos, vos no sabes perder La locura en mi cabeza me hace enloquecer En este juego, mami dale, movelo Así con tu cintura, crees y tu movimiento Sexy y con mi estilo, tranqui dale, movelo Así con tu cintura, crees y tu movimiento Sexy y esta barra se la tiro pa' que mueva la cola Pa' la nena de Argentina que se banca la toma Sabes que ella es mi nena, cabrones no la jodan Sabes que nene maldito, acá tienes la nota En el juego soy John y en el visto Yo soy el trino, siempre con respeto Para todo el que lo merece y un beso para el cielo Para aquellos ser queridos que siempre estuvieron Y pa'l que no creía, escúchame nomás No te quiero ya en esto, gracias por no acostar Esas falsas intenciones de querer ayudar Con lo mío siempre es fresco, tamo cheto, man